... Buenas tardes, bienvenida, yo como Presidenta, soy miembro de este grupo desde la primera reunión, así que... Bueno, fue una reunión muy buena, una reunión no bilateral de las comunes donde normalmente se encuentran dos presidentes, sino una verdadera reunión de trabajo donde se conformaron, se firmaron tres importantes memorándum de entendimiento que ya habíamos establecido con el anterior Premier que se han llevado y que era fundamentalmente establecer mecanismos de diálogo para unificar el tema del diálogo y poder hacerlo más activo. Nosotros tenemos hoy importantes contratos con la República Popular de China, hace pocos días se adjudicó precisamente la represa de Santa Cruz, del río Santa Cruz, de la represa de Néstor Kirchner y Jorge Zepernich, precisamente a un consorcio de empresas chinas y argentinas con financiamiento de dos bancos chinos, también estuvimos hablando de la necesidad de cooperar en materia internacional, el presidente chino mencionó el rol importante que cumple la Argentina en el Consejo de Seguridad y realmente ha sido muy buena en el sentido de que los instrumentos y fundamentalmente la vocación del presidente es la de profundizar este tipo de relación estratégica entre Argentina y China, también formalmente lo hemos invitado a visitar la Argentina con motivo de su visita a Brasil cuando se reunieron los BRICS durante el 2014, lo hemos invitado con su esposa.